Nuestro socio del día Triskel Fisioterapia abrió sus puertas hace cuatro años, tiempo en el cual su crecimiento y evolución han sido realmente importantes. David Salazar y María Clara Reynoso son quienes llevan adelante este centro de rehabilitación física. Nos encargamos dentro de las principales áreas de la terapia física, que es la traumatología y la parte deportiva. Actualmente trabajamos con el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actividad Física y Deportología, el doctor Mario Ochoa. Actualmente estamos también en lo que es el Ironman en Manta y siguiendo a deportistas como los que están actualmente metidos en la Jaguar Race. Hay veces pacientes que ya tuvieron antes una cirugía, como en este caso es una paciente que tuvo una cirugía a nivel lumbar de los discos intervertebrales. Entonces tiene una lumbalgia en este caso, donde nosotros vamos a tratar con diferentes medios. En este caso voy a poner una corriente que es analgésica, que va a producir un leve movimiento, pero va a ayudar mucho para calmar el dolor. Una vez que se descontractura, el músculo también suelta el nervio, que a veces suele estar comprimido y eso causa el dolor. Vamos a terminar con una técnica de vendaje neuromuscular, que es el Kinesio Tape. Para aplicar esta técnica necesitamos tener una certificación, ya que mucha gente piensa que solamente por entrar a YouTube o tener un amigo deportista se puede colocar. Pero esto es un tipo de vendaje. Si yo hago mal un vendaje, pues la verdad que no me va a servir para nada. La idea de este vendaje, que es elástico adhesivo, nos ayuda a dar comodidad y es como una extensión de nuestras manos como fisioterapeuta en el cuerpo de cada paciente. Les queremos comentar a nuestros socios que Triskel Fisioterapia está en formación continua y durante estos meses estamos realizando una formación internacional, una certificación en inducción miofacial. Y a partir del siguiente mes vamos a realizar también una certificación internacional de medicina ortopédica SILAX. Todo esto para brindar una mejor atención a nuestros clientes, dar solución a sus problemas y devolverles su calidad de vida. Triskel Fisioterapia tiene descuentos y promociones especiales para nuestros socios. Es por eso que por el mes de la madre tendrán 50% de descuento todas las socias mamás y los socios que tengan a su mamá en casa. Para conocer más sobre los servicios de Triskel pueden ingresar a la página www.triskelfisioterapia.com o llamar al teléfono 29 27 101 o al celular 098 39 46 777. También puede ir a esta dirección, Alemania y Eloy Alfaro, edificio Solemni, piso 5. ¡Gracias!